Hola, bienvenidos a nuestro canal de cocina, Lanita Cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz de uyama o arroz de calabaza. Acompáñennos. Lo primero que vamos a hacer es trocear la uyama. A mí me gusta trocearla en pedazos muy pequeños porque así es más fácil que le quite la concha, porque es bastante dura. La troceo, le quito la concha y luego la parto en cubos. No me gusta hacerlos tan pequeños porque cuando preparo el arroz me gusta sentir la uyama, pero eso va en el gusto de ustedes. Pueden hacerlo muy pequeñitos, un poco más grandes o simplemente rallar la uyama. A fuego alto agregamos el ajo y suficiente aceite para sofreír la uyama. Cuando esté bien caliente agregamos la uyama y mezclamos. El ajo suelta un sabor increíble. Lo dejamos cinco minutos. En este punto ya notamos cómo cambia la consistencia del auyama. Allí agregamos el arroz. Mezclamos para que el arroz quede sueltico. Luego agregamos el agua, la sal. Todo esto lo hacemos a fuego alto. Cuando esté en este punto que esté prácticamente seco, bajamos el fuego a fuego medio y tapamos durante aproximadamente 10 minutos. Luego, a mí me gusta agregarle dos deditos de agua aproximadamente y peinarlo para que así crezca más el arroz. Como se los había comentado en la receta de arroz de palito. Tapamos nuevamente y dejamos otros 10 minutos a fuego medio bajo. Ya tenemos listo nuestro delicioso arroz de uyama. Podemos probar el arroz. Si está blando es porque ya está listo. Si no, podemos dejarlo otro ratito más hasta que esté totalmente blando. Esta receta en especial la quería repetir con mucho cariño ya que cuando empecé a hacer vídeos tuvo una gran acogida y empezó a tener muchas reproducciones. Y ya que les ha gustado decidí hacerla nuevamente para que puedan disfrutar de este delicioso arroz de uyama. También hay que tener en cuenta que la uyama es rica en hierro, potasio, fósforo y ayuda a tener un color de piel muy bonito. Les invito a suscribirse a nuestro canal Lanita Cocina, hacerle clic a la campanita y darle like al vídeo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y recuerden comentar y compartir. Un abrazo.